¿Qué está haciendo? ¿Dónde está? ¿Y por qué se alejó de la televisión? Quédate con nosotros aquí hasta el final en Famous Close Up porque esta noticia está mejor que nunca. Después de la producción de Me Declaro Culpable, Daniela Castro nos sorprendió al irse por completo de la pantalla chica. A pesar que en el 2018 ella intentó regresar de la mano con Juan Osorio en Solteros con Hijas, pues aquí como que las agendas no coordinaron bien y al final Juan Osorio tomó la decisión de no incluirla en su elenco para esta producción y este melodrama. Daniela Castro en toda su trayectoria profesional cuenta con más de 14 melodramas. De hecho ella comenzaría en 1988 y fue realmente todo un boom porque el trabajo de ella era completamente excepcional. Sin embargo en el 2018 también sucedió otra cosita además de su posible regreso a la televisión y fue que la cacharon infragante agarrando cositas que no eran de ella. Daniela Castro se encontraba en San Antonio, Texas en un centro comercial y pues en una tienda como que le gustaron muchas cosas pero como que se le olvidó pasarla por la caja y pues ella agarró más de 800 dólares en prendas de ropa y simplemente salió y se fue. Sin embargo en aquel momento la captaron las cámaras y fue un escándalo rotundamente. Ya que después de este incidente pues su imagen quedó muy mal parada, ella en este preciso instante fue donde terminó de decidir que realmente no quería regresar a la televisión. El día de hoy tenemos nuevamente noticias de Daniela Castro porque justamente aparece su pequeña hija quien le sigue los mismos pasos por el mundo de la actuación y justamente estará debutando con apenas 17 años en la nueva telenovela de ¿Qué pasa con mi familia? de Juan Osorio. De hecho el día de hoy nos percatamos pues que la hija de Daniela quien por cierto tiene el mismo nombre habló en todo para la mujer y nos comentó pues que fue lo que realmente pasó con su madre. De hecho ella nos dice lo siguiente. Está dedicada a la familia y está dedicada a nosotros. Ahora ella está muy bien. De hecho pues la mismísima Castro está dedicada muy pero muy a su familia. Ella se encuentra casada con uno de los hijos de los expresidentes de México, Díaz Ordaz y pues tiene una familia completamente hermosa, un pequeñito de apenas 8 años, su hija mayor de 17. Ellos son la luz de los ojos de Daniela Castro y pues evidentemente en contra de todo pronóstico de lo que haya pasado hace dos años pues realmente Daniela Castro pudo haber incurrido simplemente en un accidente y quizás no lo hizo a propósito pero dio pie para hacer la comidilla de la prensa desde hace muchísimo tiempo. De hecho la hija de Daniela Castro pues continúa relatándonos. Ella me apoya, me aconseja y me da su opinión claramente. Daniela en ese aspecto pues no ha cambiado. Siempre ha sido una madre completamente amorosa, dedicada y que da muy buenos consejos. ¿Quién evidentemente podría aconsejar mejor de una persona quien estuvo por más de 20 años frente a una pantalla chica a su pequeña que apenas está comenzando pues en este mundo tan espectacular? Y uno de los consejos que le dio Daniela Castro a su hija fue el siguiente, dice El mejor consejo que me ha dado es que sea feliz y que lo disfrute. Realmente esperamos que la hija de Daniela disfrute al máximo esta nueva producción junto a Juan Osorio que por cierto promete ser una de las más pero más exitosas del 2021. Yo ya estoy completamente ansiosa por ver a la hijita de nuestra Daniela y por supuesto quien y no quita que muy pronto la mismísima Daniela regrese a la pantalla chica. Sin embargo esto está a color de hormiga y cuesta arriba porque Televisa prácticamente la quitó de sus talentos luego del escándalo en San Antonio, Texas. Así es que esa es una raya que no se podrá quitar. Me encantaría saber su opinión aquí abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Glows.